En un giro dramático y sorprendente, la diva del pop Shakira ha desmentido los rumores de un nuevo romance con el galardonado compositor argentino Rafael Arcaute. Tras su tumultuosa separación de Gerard Piqué, la estrella colombiana ha sido vinculada con varias celebridades, incluyendo a Tom Cruise y Lewis Hamilton. Pero el 2023 trajo un nuevo nombre a la escena, Rafael Arcaute, ganador de múltiples Grammys latinos, cuya cercanía con Shakira ha encendido los focos de la especulación. ¡No es más que un amigo! exclamó Shakira, descartando cualquier insinuación romántica con Arcaute. Me conocen desde hace años y siempre ha sido puramente profesional, declaró en un tono firme y decidido. Carlos Vives, íntimo amigo de la cantante, intervino en el asunto revelando. No es que esté herida sin razón. Lo que pasó con Piqué realmente la afectó. Las palabras de Vives dejaron entrever la profundidad del dolor que Shakira aún alberga. Por otro lado, las mamarazzis, famosas por destapar la crisis entre Shakira y Piqué, condujeron una investigación exhaustiva. Nada de amor aquí, solo una sólida relación profesional, concluyeron, apagando los rumores de un romance con Arcaute. Lorena Vásquez, de Antena 3, añadió, Shakira está inmersa en su nueva vida de soltería, centrada en sus hijos y padres. Olvidemos esos rumores de nuevos romances. No hay novio en el horizonte. Así, se confirma que Shakira está enamorada, pero de su vida recién comenzada como mujer soltera y madre dedicada. Mientras tanto, en un giro menos dramático pero igualmente importante, Shakira y Piqué han encontrado una forma pacífica de coexistir por el bienestar de sus hijos, Sasha y Milán, dejando atrás la necesidad de mediadores legales y resolviendo sus asuntos de manera personal y tranquila.